el día de hoy vamos a hacer una salsa a la pimienta al igual que siempre vas a ver que rico y que fácil de preparar perfecto para acompañar un buen corte de carne suscríbete al canal y no se te olvide darle click en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de esa manera tú también podrás disfrutar de recetas fáciles y sabores nuevos como puedes ver esta salsa de pimienta que vamos a hacer la voy a acompañar con un ribay que lo tengo sin hueso lo único que hacemos es ponerle un poquito de sal el ribay o el corte que vayas a utilizar te sugiero que lo tengas a temperatura ambiente sácalo del refrigerador unos 15 20 minutos antes de cocinarlo en un sartén que tenemos precalentando a temperatura media alta comenzamos por poner un poquito de aceite de oliva y añadimos dos cucharadas soperas aproximadamente de mantequilla ya que se derritió la mantequilla y ves que empieza a ponerse un poquito doradito en este momento vamos a poner ya nuestro corte puedes utilizar el corte de carne que tú quieras ese ruedito en lo que queremos oír lo vamos a dejar así solito no lo muevas para que se empiece a caramelizar por la parte de abajo a mí me gusta el término medio entonces por el grosor de esta carne que es aproximadamente medio centímetro lo voy a dejar unos cuatro minutos por cada lado igual si te gusta un poquito más cocido lo que que lo dejamos por un poquito más de tiempo ya que pasaron cuatro minutos ahora lo vamos a voltear ve el color que rica y lo vamos a dejar aproximadamente por estos cuatro minutos de este lado ya que pasaron cuatro minutos aproximadamente por este otro lado retiramos nuestra carne y la vamos a dejar reposando en lo que hacemos nuestra salsa al final de este video vas a encontrar la receta de la sopa de poro o puerro con papa también es una receta francesa perfecto para acompañar nuestro menú de hoy ahora vamos a añadir un chalot o chalote que ya lo tengo finamente picado lo encuentras en cualquier supermercado si no llegaras a encontrarlo puedes utilizar un cuartito de cebolla amarilla ¿por qué cebolla amarilla? porque no es tan fuerte, es un poquito más dulce y lo empezamos a sofreír esto lo tenemos a temperatura media pasado un par de minutos vamos a añadir dos dientitos de ajo finamente picados se lo incorporamos ahora vamos a añadir una cucharada sopera de pimienta negra molida se lo incorporamos muy bien esto te recuerda es una salsa de pimienta no te queda el sabor fuertote pero si te queda riquísimo es una salsa francesa muy tradicional ya para ellos ahora vamos a añadir tres cucharadas soperas de brandy con mucho cuidado tomamos un saldor y vamos a flamear ve que belleza aquí lo que estamos haciendo es quitar el alcohol y vamos a extraer todo el sabor como te puedes dar cuenta ya no quedó nada de alcohol así que no hay problema ahora vamos a añadir en media taza de caldo de res subimos un poquito la temperatura porque lo vamos a dejar a que hierva para que empiece a reducir lo que queremos hacer al reducir es extraer todos los sabores concentrar todos los sabores no sé si alcances a darte cuenta el tanto de res ya redujo aproximadamente a la mitad en este momento vamos a añadir media taza de crema espesa o doble crema no sé cómo le llamen en tu país y se lo incorporamos de veras como te decía esta es una salsa riquísima haz de cuenta que estás en un restaurante esos super caros pero en la comodidad de tu casa igual lo puedes hacer esta salsa para acompañar carne asada o como pudiste ver lo hacemos nosotros en el sartén o simplemente en la estufa en una parrilla vamos a dejar a que empiece a hervir también un poquito para que empiece a reducir añadimos un poquito de sal como puedes ver nuestra salsa ya redujo bastante esta es la consistencia que a mi me gusta también te puedes dar cuenta que ya está a la hora de que me pones una cuchara le pasas el dedo y si ves que ya no se regresa es que ya está ahora lo que vamos a hacer es rebanar nuestra carne a mí me gusta hacerla así en ángulo ve que rico por lo menos ese es el término que a mí me gusta no me gusta que esté muy roja por adentro pero tampoco me gusta que esté sobrecocida ahora tomamos nuestra salsa y acompañamos nuestra carne te lo prometo está riquísimo riquísimo hace cuenta que estamos te lo repito en un restaurante esos caros pero estamos en la comodidad de nuestro hogar y tú lo hiciste y una vez más seguimos aprendiendo de otras culturas a través de sus platillos y hoy estamos con francia seguimos con el vídeo que te comenté de la crema o sopa de poro con papa para terminar y acompañar nuestro menú francés